Te digo por qué, paréntesis, ¿no? Su mamá nació en Colombia, se unencio con Colombia. Y tengo muy buenas referencias a esa dama, pobrecita. Sufrió mucho con un hijo de la gana. Su padre dice que era venezolano. No hemos encontrado la partida de nacimiento de su hijo. Y es muy raro que un falconiano hubiera ido a estudiar bachillerato en Colombia. El falconiano se va para furia, para nacimiento. Pero no para Bucaramanga, no para ningún sitio. En todo caso, si tuviese un 50% de venezolanos, no podría estar ahí. Porque la Constitución exige que no se tenga el hombre nacional y el señor tiene el hombre. O porque no fue allá o porque es una madre de allá. Pero está. Y está llevado de la mano de Hugo Chávez. Cumplir instrucciones de Fidel Castro. Ese es el grado de su misión. Y la primera cosa que hizo Chávez al llegar al poder fue comenzar a destrozar la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas. Y a rebajarlas en su calidad. Y a corromperlas. Bueno, somos 20 años. 20 años. Se dice fácil. Una de las cosas positivas que yo traigo de toda esta historia reciente. Es que en Cuba, 90 años de Fidel Castro no había oposición. Estaban todos aplastados. Y mucha gente, proporcionalmente, tampoco como acá, que ahora han ido a los Estados Unidos. Aquí hay una oposición. Y no solamente la oposición de pacotilla, de utilería, que no lo podemos ver de verdad. Que no solamente abarca, está compuesta por líderes políticos, sino que está abajo del pueblo venezolano. Claro, hay temor en los libros. Hay líderes que han fallado, pero no se está aprovechando esa repulsa que hay en todo el país. A una de las clases menos preparadas contra la democracia. ¿Cuánto vamos a ayudar a esto? Es la pregunta que ustedes se harán todo y que yo me hago. ¿Quisiera poderla responder? El día menos pensaba. Porque el 30 de diciembre, el 31 de diciembre de 1957, para Jiménez se sentía sólido. acababa de ahorrar la constitución desacatándola y no convocando elecciones presidenciales como estaba previsto en ello, sino inventando un plebiscito fraudulento que yo sé cómo se efectuó. Y que uno ganó porque ganó. Porque había ganado desde el sector del parapesto de la votación. pero se sentía sólido. El país creía que ya tengo para Jiménez para cinco años más por lo mismo. Y el 31 de diciembre hay una recepción de año nuevo en Miraflores. Y el primero de enero en la mañana estaban los casas volando sobre Caracas ametrallando a Miraflores, ametrallando la Seguridad Nacional de algunos otros de los discípulos. Ahí comenzó el de ahorita de la vida. Cuando la nación se dio cuenta que el señor no estaba tan bien apuntalado ni respaldado por la fuerza armada. Esa fuerza armada que hay en él hay que reconocerlo. Mismó, mejoró, modernizó y trató de elevar a su nivel esa misma fuerza armada. quizá por un sentimiento de de patriotismo decidieron que esa burla era inaceptable. Y ahí comenzó a sudar un pez. Ahí comenzó a sudar un pez. Comenzó la gente a salir a la calle que hasta el momento no habían salido. El día previsto esto fue en una ciudad muerta. A mí me quedaban obligados a votar porque yo era empleado público, yo era exigente del tribunal. Y la secretaria del tribunal tenía instrucciones de que los empleados fueran a votar y de trasera eran dos tarjetas. La azul para aprobar la continuación de Pérez Jiménez por cinco años más y la roja que era para reposarlo. Y los empleados tenían que llevar al sitio y yo trabajo la tarjeta roja. Yo le dije, mira, yo tengo un poquito que diga que no me da la gana de votar. Yo no puedo hacer eso. Bueno, pues lo hagan con él. Entonces, mandó no se a quien para tener el número de tarjeta roja equivalente al número de funcionarios del 20 de enero. Pero el 2 de enero ya hay que ir a la tercera. Ya había esta esfera de seducción que se montaba en todas partes. Y comenzó la gente a salir a protestar al silencio. Todas las tardes había una protestación en el silencio por su sitio y el centro. Y quien iba a silenciar esas manifestaciones y protestas no era la Guardia Nacional era la policía de Caracas. Y los puestos militares le pasaron el día 9 de enero a un solicito a Pérez Jiménez para que votara del país sacara de sus cargos por lo menos a Vallenilla y Hernándia para el retorno. Ministro del Interior y el director de la Seguridad Nacional de la Policía Política de Pérez Jiménez. Dos puntares de Pérez Jiménez. Se tuvo que salir de ellos. Y se cerró con la opinión pública y se interpretó como un golpe más a la dictadura como un golpe más a la figura de Pérez Jiménez y a su deseo permanecer en el poder y se dio entonces al golpe formándose y comenzaron a firmarse manifiestos reclamando el regreso a la democracia y el respeto a unas elecciones libres y la isla de Pérez Jiménez y eran los colegios de abogados, de médicos, de ingenieros, de todos los colegios profesionales, de las universidades, de los intelectuales. Bueno, eso era una cosa impensable, el temor que había, mire, la seguridad nacional metía miedo, metía miedo, la gente tenía miedo, ahí se acabó el miedo y empezaron las manifestaciones en los barrios y Pérez Jiménez entonces se vio obligado por esos militares que le habían exigido la salida de todos los funcionarios porque los vigilaban a ellos mismos, no fue un gabinete de puros militares pero que él mismo después lo rehace 48 horas después arrestan al jefe del Estado Mayor que había llevado el pliego conflictivo y asume el Ministerio de la Defensa pero sigue entonces aumentando la efervescencia y el descontento de la Fuerza Armada y siguen los grupos conspiradores que siempre nos ha habido siempre los hubo una Fuerza Armada de Venezuela entonces cobrando aliento hasta que llegamos el 21 de enero cuando los militares del grupo que quedaba todavía conspirando le pidieron a la dirección de la resistencia civil que convocaran un paro general a una huelga general en Caracas para ellos tener el pretexto la excusa el motivo para rebelarse no fue fácil entonces prepararon 48 pero la gente respondió los barrios bajaron las organizaciones bajaron los comercios cerraron las industrias cerraron los dueños de las industrias y los comercios cerraron sus propios negocios porque estaba todo el mundo ganado la idea de salir y de salir que tenía que había sido un gobierno que en lo material no había sido malo al César lo que era el César aquí todos los gobiernos de Venezuela en el siglo XX inclusive de Juan Vicente Gómez dejaron a Venezuela mejor de como la habían encontrado no digamos Pérez Jiménez Medina fueron gobiernos progresistas Pérez Jiménez es un gobierno desarrollista desarrollista y son cosas y son cosas y son cosas que estaban ya muchas de ellas planificadas por los gobiernos de López y de Medina y estas cosas se siguieron haciendo después en los 40 años de democracia esos proyectos que estaban allí más otros que se tenían haciendo porque esa es una de las ventajas que tuvo vamos a decir que el ensediamiento del país gracias a la dictadura de la cosa que comenzó de políticas de Estado en materia de sanidad en materia de educación en materia de unidad todo se acabó y esto va a río entonces yo hasta yo encontraba esas posiciones y les recomiendo a los que tengan dudas sobre si verdaderamente los 40 años fueron tan buenos haciendo construyendo el libro el libro que publicó el libro que se llama del pacto del punto fijo al pacto de la Habana es un libro elaborado por José Culier y un equipo con las cifras de las memorias y cuentas de los ministros durante los pagos del 1830 hasta que llegó Chávez y entre el 1850 entre 1959 y 1999 aquí se hicieron más obras en Venezuela que desde 1830 hasta 1950 es una realidad que dan las cifras para Jiménez hizo sí pero no todo la gente cree que hizo todo no, no hizo todo yo vine a jugar cada una de las obras de para Jiménez que las podía renumerar ahora la democracia nuestra con todos sus altibajos con todos sus efectos con todos sus carechos sus efectos sus habilidades evidentemente que fue una época de oro de oro que los presidentes no fueron todos los buenos que hicieron es verdad que el apoyo se mejore es verdad que hubo problemas del tipo administrativo es verdad pero comparado con lo anterior comparado con esto desde luego que fue la época la mejor época y le puedo garantizar que los presidentes de la democracia ninguno de ellos no significó algunos fueron débiles con allegados o allegadas algunos pero ni Rómulo Betancur ni Raúl León ni Rafael Caldera ni Rómulo Campín ni Carlos Mildas Pérez ni siquiera gente de los hijos por los años murió limpio arruinado Rómulo Betancur murió arrimado las acciones comunidades y Lórez murió pelando porque hasta la pensión del expresidente se la quito achar aquí no ha habido nunca un grupo más maligno más maléfico más resentido más lleno de odio que los que nos están desgobernando más incapaz por eso es por supuesto más incapaz y más adorna no es todo lo negativo yo creo que nuestro deber como ciudadano de hacer todo lo que podamos para salir de esto en el mejor tiempo posible digamos 20 años y si a veces las razones las saben ustedes desgraciadamente y eso lo comentaba yo como ya podía en este programa actualmente y todos los clientes actuales no todos tienen no tienen la talla que tenían aquellos viejos clientes que se habían formado en la escuela del gómezismo luchando contra el gómezismo que tenían por lo menos en la cabeza unas ideas una doctrina política una doctrina económica que querían hacer las cosas de acuerdo con esos postulados así fueran a veces no exactamente no totalmente ciertos ni correctos pero que no iban ni a acabar con el país ni a entregar solo una potencia extranjera ni a llenarse de los huelos aquí se ha robado más se ha dilapido más en estos años que en todos los años anteriores de la historia de Venezuela desde los monagas que fueron los primeros que robaron y que nos establecieron la primera dictadura en Venezuela en 1840 y hasta en el negocio de la liberación de los esclavos hubo un guiso sí porque libertad había decretado que todo hijo de esclavo nacía libre estaba acabando paulatinamente que hicieron los monagas le pagaron a los dueños de un viejo esclavo una cantidad para que los viejos esclavos de estos fueran libres los pueblos que se hubo conociendo lo que hicieron los monagas que ahí hubo alguna comisión yo quisiera mostrarles optimismo y decir que siga que viene la cosa que no 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 es por tiempo verdad que no me invitan una pregunta que le parece a usted la posición del presidente Trump en la cumbre de Davos cuando le hicieron una pregunta referente a Venezuela esa especie de digamos de respuesta que deja todo el mundo pero este año Trump no va a hacer nada a menos que pasen aquí cosas absolutamente desorbitadas locas absurdas que obliguen a los Estados Unidos en una emergencia gravísima que lo pongan en peligro a ellos él tiene primero que salir del entusiasmiento que le quieren hacer los demás y luego tienes que ganar tu elección eso yo lo entiendo y una aventura internacional fallida pues puede tener obstáculos graves para que ganen tu elección las encuestas no lo dan muy sobrado pero evidentemente es nuestro amigo que es antipático que es antipático que es antipático no todo el mundo tiene que ser simpático que de repente dice cosas que a la gente no le gusta pero es el enemigo del enemigo yo aprendí en matemáticas del primer año en generato que el enemigo es mi enemigo es mi amigo a mí no me interesa tanto lo que pase lo que piensen algún sector de los estados unidos de Trump eso me interesa mucho menos que el hecho que él nos está ayudando de una manera o de otra y vaya si nos está ayudando lo único que le falta es mandar una cosa yo no creo que se lo vaya yo no creo que se lo vaya yo no creo que sea necesario Noriega tampoco lo creyó ahora cuidado cuidado porque es un loco es un insensato quien sabe que puede precipitar la situación ahora Venezuela tiene que salir de esto mire no puede ser no puede ser un país que tuvo energía para capitanear la liberación de un continente un país que supo superar casi un siglo de guerra civil en convertirse en una potencia en América Latina en una potencia desde el punto de vista económico desde el punto de vista político una democracia modelo yo recuerdo como nos llamaban de otras partes como éramos consultados como éramos respetados en los países que estaban tratando de establecer su democracia en cuantos procesos electorales del continente no fui yo no fui yo presente como observador y a veces como inspector en América Central en América del Sur en el Caribe éramos de ejemplo a seguir en el museo bueno miren manos muestras en parte yo me alegro mucho me alegro mucho que estemos aquí reunidos y que así como estamos nosotros habrá mucha gente en el país que está dispuesto a trabajar lo que hace falta es conducción yo le arrugo a Dios que ilumine el Espíritu Santo que ilumine el Espíritu Santo evidentemente evidentemente es una ventaja política desde el punto de vista interno y externo sobre todo que haya un presidente reconocido por cinco estados más países de los países importantes del mundo y no me importa lo que diga Zimbabue no me importa lo que diga las Islas Bárcaras no me importa lo que diga los Estados Unidos y los países europeos americanos especialmente de Europa pero nuestros verdaderos aliados están en América Latina y en Europa los europeos los ven de lejos y cumplen porque ellos tienen que decirlo algunos por reservas el gobierno español no es nuestro amigo no lo es pero ellos no van a dejar la piel por nosotros que nos verdaderamente están dispuestos a abandonar por nosotros son nuestros hermanos en América Latina porque la democracia ha convertido en un peligro para la democracia aquí la democracia estuvo en peligro desde la independencia en toda América Latina prácticamente el peligro contra la democracia estaba en los sectores ultraconservadores y en los militares eso se acabó ahora el peligro con el enemigo principal de la democracia desde el tren de izquierda es el comunismo que increíblemente después de la debacle del colapso de la Unión Soviética que todavía hay personas que sigan creyendo en ese disparate al fascismo es que verdaderamente yo lo he dicho actualmente ese auge que tiene el comunismo en Europa y en América en la juventud ese es un problema que no es para políticos nada más no es un problema para psiquiatras y para psicólogos ¿cómo es posible que después de haber visto cómo ha fracasado este sistema en países como China como Rusia como Vietnam en los países africanos en Europa Oriental que no quiere saber nada del comunismo todas ellas creen que eso es un tonto es una panacea que puede salvar al mundo y a la humanidad pues ya como lo llamamos imaginación mental la creación vamos allá de los políticos vamos allá de los políticos y hay que entender pero bueno miren yo creo que lo que pasó en 58 lucía imposible en diciembre en 57 lucía imposible y duró después 23 días de 58 y esos 23 días en 58 sirvieron para derrocar un dictador que tenía dinero que tenía el visto bueno de los Estados Unidos porque era un gobierno que lo veía con complacencia y que le había conseguido la más alta condecoración que tenía aliados en Europa que estaban contentos con Felipe Jiménez porque tenía buenas relaciones comerciales y de otros tipos y sin embargo sin embargo con muchos gobiernos todavía hay manos de dictadores en América y logramos sacarlos y logramos establecer un gobierno civil un sistema que duró 40 años 40 años se dice fácil es el periodo político más largo de la historia de Venezuela los periodos aquí son de 30 y tantos años el de Paz el de Guzmán la preeminencia de un personaje y de una idea dura más o menos eso no fueron 40 años 40 años donde por primera vez un líder de la oposición accede al gobierno por la vida pacífica de la elección y no por un golpe primera vez en la historia de Venezuela cuando Caldera le ganó a Barrio primera vez en la historia de Venezuela que el candidato que gana las elecciones nunca fue nunca nunca fue el candidato del presidente saliente nunca porque cuando ganó Leone no era el candidato al candidato pero cuando ganó Carlos Andrés la segunda vez no era el candidato de Lucic era el presidente nunca el candidato ganador fue el candidato que estaba en el corazón del presidente por primera vez en Venezuela un presidente es instituido por la acción conjunta del tribunal supremo la fiscalía y el congreso y no mediante un acto de fuerza Carlos Andrés superó dos alzamientos y salió por la vía constitucional con la cual yo no estuve de acuerdo pero fue muchas cosas censurables pero fue la vía democrática que él la aceptó ¿cómo llegó Mucha vez al poder? te preguntarán Mucha vez de ustedes bueno en parte porque allí hubo uno de los defectos del sistema que no se puso cuidado ni se fue exigente como se había sido antes en la en la misión de los aspirantes de la salida militar un personaje como Bochal que se puso zapato por primera vez en su vida y el día que ingresó como cadente no podía atender no podía si yo no podía ser cadente desde el segundo año que lo recibió de repente oigo que no le había las pisadas porque él venía delante y se volvió y se ven aquí estaban los zapatos porque le molestaban en una que yo no te acostumbré con zapatos y los sacatos estaba rechazado por los psicólogos de la academia, pero el entrenador deportivo dijo no hombre, se tuvo un pinche absurdo, este chico va a haber una excepción, va a tener un pinche absurdo, para ganarle a la sofá, en los juegos de intercultos y tal, y esa es otra cosa, que ha sido tan nefasta en Venezuela, muchas veces lo llaman el pobrecintismo, a no chico pobrecito, hombre, por lo que usted da, hasta que se le pasa, que eso se le pasa al pobrecito, hay que ver el pobrecintismo, no puede ser que un García Carneiro, ahí entró a la escuela y llegó a hacer directo a la escuela, no es posible que un diosado cabez, es un, bueno, es un bloque de granito, si, lo que tiene en la cabeza, hay que hacer el segundo de su promoción, oye, como hacer el último, ahí fallamos, ahí fallamos, ahí hizo falta que durante los cuarenta años tuvieran individuos como general Araque Rojas, en la escuela militar, el director, que ese cuando le tenía la lista de aspirantes empezaba, entonces fue el que se llamaba Lenín, Iriz, Radimil, chavo, porque viene de familia Rojas, como Radimil Pali, ¿no? Como unos cuantos más que se curaba, ¿eh? Y que se han estado con un bochazo. Bueno, yo solamente les puedo decir que el ánimo no se puede perder, las ganas de hacer algo no se pueden perder, la ética no se puede perder, los deseos de salvar a la Venezuela no se pueden perder, y en ese momento no estamos solos, la mayoría está con nosotros, y tenemos buenos amigos en el exterior, y tenemos que saber jugar las cartas que tenemos en la mano. Otras veces, en los cuarenta años, situaciones muy difíciles, cuando el peligro de la democracia estaba en los cuarteles, y no en la izquierda, y se salió delante del rey. Yo luego yo nuevamente, que si lo yo decida hacer el presidente, el presidente legítimo, que se sacuda con mala amistad, con mala influencia, y eche para mucho. Gracias.